Por medio de un taller les enseñaron a los productores a elaborar biochar o biocarbon en estañón y en el suelo, esto en Pérez Celedón. Estos bioinsumos son esenciales para recuperar la microbiología del suelo y al final el biochar que se inoculó con microorganismos de la montaña. Participaron miembros de Asoorgánicos y Aproori. También apoyaron en este taller la finca agroecológica Los Gansos, la oficina agro de la Municipalidad de Pérez Celedón y funcionarios de la Agencia de Extensión Agropecuaria de San Isidro del General, Andrea Cordero, Adriana Gómez, Javier Jiménez y Roberto Chacón. La charla fue impartida por Kendal Hernández de la Agencia de Extensión Agropecuaria de Palmar Norte.